La Asociación de Hoteles de Tulum ya está preparado para estar presente en la Feria ITV de Berlín 2019, que se llevará a cabo en la ciudad de Berlín, Alemania del 6 al 10 de marzo y del 7 al 10 de abril del presente año en Acapulco, donde se desarrollará la edición número 44 del Tianguis Turístico 2019, confirmó el presidente del gremio hotelero David Ortiz Mena. Entonces ahora hay que acostumbrarlos a las nuevas reglas del juego. Algunos subsidios han desaparecido, por lo tanto el costo de participar en las ferias sí es considerablemente más elevado. La Asociación de Hoteles de Tulum estará presente en el Tianguis de Acapulco. En lo personal estaré asistiendo a la ITV en Berlín la próxima semana. Y bueno, pues también estamos nosotros haciendo vínculos con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Creemos que es a través de este consejo donde hay que fortalecer la promoción, no tanto buscar hacer esfuerzos a nivel municipal, sino más bien combinar los esfuerzos. El presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, David Ortiz Mena, refirió que la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México a Tulum los afectó, pues ahora para promover el destino los recursos son menos. Dejar de existir el Consejo de Promoción Turística de México, pues estos recursos que antes podían triplicarse o hasta cuatriplicarse con participación del sector hotelero, del sector turístico, pues ahora contaremos nada más con lo que será la parte del estado de Quintana Roo y la parte del sector turístico particular. Con información de Francisco Canul, para Notivisión, Daniel Jiménez.